Del Verbo Divino la Virgen preñada, viene de camino si le das posada. Son bellos los pasos de esta mensajera, que anuncia a las almas la paz verdadera. Lleva en sus entrañas a Dios encarnado, el Hijo que el Padre al mundo ha entregado. Del Verbo Divino la Virgen preñada, viene de camino si le das posada. Hoy llama a la puerta, pregunta si acaso el alma dispuesta es suave regazo. Quédate señora, detente y ven, hagamos ahora un nuevo Belén. Del Verbo Divino la Virgen preñada, viene de camino si le das posada. Queremos pedirte por estos hermanos, las gracias y dones de tus dulces manos. Que en sus corazones renazca la flor, germinen los frutos y nazca el amor. De Verbo Divino la Virgen preñada, viene de camino si le das posada. De Verbo Divino la Virgen preñada, viene de camino si le das posada.